Bueno, bueno, ¿qué nos toca? ¡Salud! ¡Solamente podemos seguir brindando! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tengo un paquete! ¡Celebrando un cumpleaños de este sitio! Yo intentaré con la ardilla más lenta de lo costumbre, porque hemos celebrado bastante, pero yo con el matrimonio de mi prima, que le mando todos los besos del mundo, Carola Gallegos, te amamos. Pero también hemos tenido fiesta, y muchas gracias a todos los que han mandado muchas buenas ondas. Y grande invitado del día, tu cumpleaños. Y no quiero solo hablar de eso, por eso te digo que la ardilla está lenta, pero quiero introducir como corresponde. Mira, él es actor, él es un coach emocional, y conduce, aquí se escuchan historias de amor, a través de las pantallas de nuestro canal 13C, el señor Enzo Mieco. ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¿Quién es? No sé quién es. Este caballero yo te lo presento. Nace por ahí en el año 2000, en un programa conocido como El Futuro de Chile, y de ahí en adelante su historia ha sido meteórica, y hoy día presenta nuevo libro en nuestro programa, señor. ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Es Francisco Saavedra! ¡Gracias! Amigo, ser. Por favor, amigo mío. ¡Te quiero, te quiero! ¡Adiós, feliz! Pero, oye, y Marco, ¿qué pasó con Marco? Y Marco, ah, lo que pasa es que con Marco, pasamos a Lunimarca a comprar algunas cositas por tu cumpleaños. ¡No te puedo creer, no te quiero! ¡No te quiero! Mira, ahí está Marco. ¿Pero en serio? ¿Cómo le gusta su juego? Déjame pasar para allá, por favor, para dejar estas cosas. ¡Qué cosa madre buena! Oye, se pasaron. Oye, y gracias a Lunimarc. ¡Mandar, para seguir celebrando muchas cosas! ¡Ya, perfecto! Ahí está, perfecto Marco. Yo quiero decirles a todos ustedes que mañana comienza la superventa nocturna a partir de las 5 de la tarde en Unimark, el supermercado de Chile. Muy bien, muy bien. Aquí está, lo voy a dejar acá. Oye, ¿cómo vamos? Yo estoy preocupado, ¿viste lo de la portada del LUM? Sí, pero ya que estás con el libro en la mano... Te puedo mostrar la chochería, el hijo. Entiendo que ayer en el GAME estuviste firmando libros. Sí, o sea, a ver, esto nunca pensamos que iba a ser una firma de libro, pero se repletó, había más de 300 personas que repletaron este lugar y estuvimos con Richard Besasa, que es quien hace el dron en lugares que hablan y con el catador, con David Diempi, estuvimos en equipo presentando este libro porque las fotografías son autoría de ellos. Este es el volumen 2. Súper orgulloso. El volumen 2 es que es un nuevo libro, no es el anterior remozado. No, para nada, esto tiene además, incluimos recetas de cocina, por ejemplo, cocina mapuche, hay una mujer que se llama Pola, no sé si ustedes conocen las empanadas de la Pola, son las más famosas de Chile, tú las conocís Pony por allá, sí, muy bien, son las más famosas de Chile, ella oculta sus secretos gastronómicos bajo siete llaves, pero con nosotros quiso compartir una receta de las empanadas, un aplauso para que la gente comente sobre tu libro, el hashtag es Lugares que aman en SDL, y además en arroba sigamos de largo trece, oye, queremos volvernos locos, sí, porque hay libros de Pancho, obviamente, este segundo tomo, pero además hay una gift card de 50 mil pesos de Unimar, no, porque mañana hay una venta nocturna, a partir de las cinco de la tarde, oye, perdón, 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 pero puedo decir algo más del libro, a la gente le va a encantar, porque además ustedes pueden, si son seguidores del programa y si no son seguidores, pueden encontrar todas las rutas para poder llegar a los mismos lugares donde nosotros hemos estado, por eso es un aporte también al turismo de nuestro país, o sea, se transformó como una ruta, ¿cómo se llama?, una guía turística, absolutamente, antes de que volvamos al tema urgente de la portada, que nos expliques un poco, Enzo, en qué estás, porque es un programa que algunos ya conocemos a través del 3C, pero esto está creciendo muchísimo, de un micro va a pasar a un macro, sí, y a un súper macro, no sabemos si el amor es así, el amor es espontáneo, es orgánico, pero un programa de historias de amor, sí, es un programa, se llama Se Escucha Historias de Amor, y donde yo salgo con mi cartel, que yo soy como el náufrago, y él es Wilson, ¿cierto?, ya no me puedo separar de él, y la gente se acerca, como las abejas a la miel, ¿cierto?, y me cuentan su historia. ¿Y esto en todo Chile? Mira, partió el programa, la idea del programa, después que recorrimos todo Chile, y había mucha gente que me abría sus puertas, al igual que Pancho, ¿cierto?, y la gente, bueno, yo soy, por deformación profesional, pero además soy muy sabo, me encanta. ¡Soy terrible sabo! Sí, soy terrible sabo, por eso te sentaron al lado, de Marcelo, ¿no? y me encanta... Yo soy la culebra. ¡Ay, no puede decir eso! ¡No, no, no! ¡Un francisco, ¿qué dijo? ¡Un francisco, argentino! Bueno, y la gente me contaba, me contaba su, yo le preguntaba, oye, esa foto, ¿no?, de mi matrimonio, hace 40 años, ah, cuénteme, y con unos huevitos de gallina, hiperfeliz, porque era uno huevo gigante, conversábamos, y decía, bueno, recorrimos de Arica hasta Punta Arena, no recorrió tantos lugares como Pancho, para que la gente conozca estas historias de amor, y esta primera temporada estamos partiendo en Santiago, y en Valparaíso, porque yo soy del puerto. Así nació este programa, aquí lo vamos a comentar, e incluso van a nacer muchas historias de amor acá, yo quería hablar de esto, en la portada de hoy, de las últimas noticias, es Pancho Sabera, por lo suelo del libro, pero el título es, Pancho Sabera se cansó de las críticas de los animalistas, pero entiendo, ¿en qué momento te enojaste con los animalistas? ¿en qué momento te dieron los 5 minutos con los animalistas? ¿cuándo partió esto? Yo respeto profundamente a la gente, a la gente que está por el cuidado de los animales, yo me opongo profundamente también al uso de animales en los circos, hay momentos en que, de verdad, yo soy bastante crítico con respecto al rodeo, a pesar de hacer un programa, donde en los distintos lugares de Chile, se practica el rodeo, pero ya el animalismo mal entendido, cuando se trasgría absolutamente todo, ese ya es el momento que pasó. ¿Por ejemplo, ¿qué te han hecho? Mira, es que nos pasó en el programa que conocimos a una perrita, que se llamaba Tica, o también ahí, como están viendo en las imágenes, con las yuntas de bueyes, cuando de pronto alguien ve una yunta de buey, y empiezan a decir, oye, que eso es maltrato animal, que no sé qué, yo siempre increpaba a la gente en Twitter, y les digo, ¿sabes qué? te invito a vivir una semana a ese lugar, para entender que estos bueyes son los mejores amigos del hombre, y que en este sentido, están ayudándolos a prestar un servicio, en un país que tiene la geografía, más difícil del mundo. Claro, claro. Entonces, yo creo que, Paco, ya, me hay que decir que las condiciones de vida de esos bueyes son fantásticas, son fantásticas. La domesticación, ocurrió hace mucho tiempo, habría que decirle, la domesticación animal. ¿Sabes lo que pasa? Es que mira, la gente, la gente de verdad, a veces critica por criticar, cuando exhibimos también una historia de una perrita, que estaba en una isla, la perrita Tica, una vez, llevaron a esta perrita famosa Tica, a un pueblo, y se comió todas las gallinas del pueblo, entonces, ¿qué decidieron? llevarla nuevamente, y dejarla en esa isla. Porque vivía salvaje ahí. Vivía de manera salvaje. ¿Por qué? Porque esta perrita se murió su dueño, y quedó viviendo sola en esa isla. Entonces, empezó la gente a increparme en Twitter, y me decían, ¿y tú por qué no hiciste algo? Bueno, primero porque no soy lindorfo, uno, primero. En primer lugar, yo no soy veterinario. Segundo, los pescadores que estaban ahí, cumplían una misión, y ellos me contaron que a esa perrita, le tiraban una bolsa con comida, con pan, con cosas, la perra, entraba al agua, sacaba la bolsa, y ella administraba su comida. Entonces, lo que los pescadores nos dijeron, es que esta perrita se había asilvestrado. Yo, como no soy veterinario, ¿asilvestrado? Sí. ¿Qué significa? Se había vuelto silvestre. Se había vuelto silvestre. Entonces, y ahí empiezan los animalistas, y los que se las dan de veterinarios también, a decirme, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por qué no la rescataste? Si tú eres tan humano, ¿cómo no hiciste algo? ¿Y esta crítica, ¿es una crítica bien hecha? ¿Han llegado tus preguntas? ¿En tu puerta o al canal a conversar contigo? Yo me encontré con una señora en la calle, me quedó mirando y yo, pero te juro que tenía como la mandíbula apretada de rabia, así como que quería, estaba enojada conmigo. Y yo le digo, hola, y me dice, estoy furiosa contigo. Y yo, ¿por qué? No hiciste nada por esa perrita. Señora. Y ahí yo, ahí también descargué, porque ya me había comido toda esa mala onda de Twitter. Y ahí me descargué. Claro, ¿cuánto tiempo? Porque la gente no entiende, cuando nosotros mostramos esto, la gente piensa que eso es maltrato animal. La gente cuando ve una perrita, entonces yo le digo a la señora, o sea, es muy cómoda señora, tuitear desde la comodidad de su departamento, en Vitacura, calentita, tapadita, y usted llega y critica y escribe un Twitter polémico pensando en ganar seguidores. La realidad es otra. Vayan a vivir una semana ya. Ahí tenéis. Mira, 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 mira. A Tica la fueron a buscar a la isla animalista. Sabes que salió una cruzada después. Y fueron a buscar a Tica. Perdóname, ¿dónde estaba Tica? Tica estaba en una isla cerca del parque Tantauco. Ya, ok. Y se la llevaron a la ciudad. Y la pobre Tica lo pasó pésimo. Y Tica, o sea, yo, mira, ahora sí que me van a odiar más los animalistas, pero yo estoy seguro que Tica en ese lugar era plena y feliz. Entonces, la llevaron, la encerraron. Es como cuando yo veo a estos perritos que los visten con minifalda, con cajeta y con aro. Es lo mismo. O sea, me van a perdonar, pero no. 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 Un perro no es feliz en un departamento. Eso. Ha sido unos días en que, por un lado, está pasando por... ¿Qué hago ahora al llegar a la casa? Han sido días bien intensos en que has tenido bastantes conversaciones. Por un lado, la alegría del lanzamiento de tu nuevo libro, los programas que te han dado muy bien, pero también has tenido una controversia ahí con el mundo político. Lo que pasa es que también esto pasó en lugares que hablan. A ver. Está muy contingente esto. Y esto fue lo que yo conté y por eso salió en la portada, porque conté también el lanzamiento del libro, algo que nos pasó en el Paso del León, que es en Cochamó, que era... Hay un puente que se cayó y que había un cartel que decía gobierno de Chile, proyecto aprobado por ochenta y tantos millones de pesos para la construcción de este puente. Y se supone que esto tendría que estar terminado en noviembre del 2016. Es el puente que se cayó con militares que iban. No, 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 no. Este puente es noviembre del 2016. Se cae el puente, se supone que tenía que estar construido y yo llego el 2017 y no había nada. Claro. Solo un cartel. Entonces yo le pregunto a la gente ¿qué pasó con la plata? Claro. ¿Qué pasó con el puente? No, no hay nada, nadie nos da explicaciones. Fui donde el ministro... Pero no será, Pancho, que el cartel se batía y se transformaba. Puede ser también. Porque el cartel costó. 16 mil millones. ¿Saben qué es lo más terrible de todos? ¿Qué? Perdón. Porque ese puente tenía un pueblo dividido en dos y la gente, para poder cruzar de un lado a otro, tenían que llegar hasta Argentina y... No, entonces era inconcebible. ¿Y ahí fuiste a hablar con quién? Y con Undurraga. Ah, mira. El ministro pasado. Undurraga. 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 Y me sentí profundamente utilizado. No, a ver qué pasó. ¿Sabes por qué? Porque se sacó una foto, grata conversación con Pancho Saavedra, la publicó en su Twitter, todo muy buena onda. No te preocupes que antes de que se vaya la presidenta Bachelet, esto va a quedar listo. Naca. Y del puente nunca más se supo. Me mandó un informe en febrero, la gente que trabaja con él, y me dijo, es que no hubo voluntad política para poder solucionar el problema. Y mientras tanto, la gente tiene que seguir cruzando Argentina, tiene que seguir sufriendo las inclemencias de ir en ese lugar. Ahora, la gente en tus viajes te pide cosas, así como esta, como... O sea, es que yo creo que el programa también es una radiografía social, porque va mostrando Chile. La gente se enternece con los personajes, pero también da mucha rabia las grandes diferencias que hay en este Chile. Entonces, obvio, es un país precioso y muy desigualdo. Y es un poco frustrante para ti, ¿no? Es un poco frustrante, pero ¿qué pasa ahí? Yo, feliz con que se muestre esto en el programa. Chávez, el ministro... Perdón, Chávez. El ministro Chávez, después... ¿Cuál de tono, Chávez? Me escribió un Twitter y, claro, yo espero, yo le dije, mire, yo voy a ser el primero en aplaudir. Independiente de los colores políticos, si ustedes hacen este puente, voy a ser el primero en aplaudir y se supone que ya asignaron 400 millones de pesos. Nosotros te acompañamos a aplaudir. Ahora, Enzo, hay una cosa. Es verdad que Pancho tiene una voz importante y es famoso y todo, pero en general, la gente cuando ve personas que están en la televisión, igual como que le dice cosas. Usted diga esto. ¿Te ha pasado, no? O sea, a mí la verdad que yo estoy partiendo en todo esto. No tengo los seguidores de Pancho. Pero al ver una cámara... Pero, ¿sabes qué? Me escriben muchas personas ahora con las historias de amor. Mira, ha entrado directamente al tema que tú estás platicando. Sí, claro. Y obviamente a la gente le gusta... El programa se llama Se Escucha Historia de Amor. ¿Por qué? Porque yo creo que nos falta escucharnos. Mira. Escuchar al resto, pero escucharnos nosotros mismos, ¿cachai? No prejuiciar nuestra propia historia de amor. Entonces, al salir de la calle... Porque todas las historias que ustedes van a ver en el programa son historias espontáneas. No hay nada producido. Nada, nada, nada. Yo me paro con mi cartel y la gente se acerca, ven las cámaras. ¿Pero qué será lo que ven en ti que se abren de esa manera? Porque es curioso que alguien llegue con un cartel... Es como el doctor Cariño. Y que diga... Doctor Amor, doctor Cariño. Y automáticamente llegan y se conectan. Sí, bueno, obviamente... No les pagáis, ¿no? Sí, bueno. Porque es una visión. Toda la gente que sale del programa es familia, pero bueno, es un detalle... Es un detalle. Es un detalle. Son personas iguales. Tienen sentimientos iguales. Y para los sitios también. No, yo creo que tiene que ver un poco con la conversación y que la gente no se sienta enjuiciada por su historia. O sea, nosotros como programa no queremos que la gente me pida un consejo. Yo lo que quiero es que la gente se sienta escuchada y que el espectador en su casa, viendo el programa, diga, mira, le creo, no le creo, me parece que... Algo me pasó a mí. ¿Son muy distintos los chilenos en distintas partes? Sí, sí. A ver, algunos son más impresivos. En Valparaíso nos pasó que... Tú eres porteño. Yo soy de Puerto, sí, del Puerto. Arriba del Puerto. Bueno, ahora estoy en... Ganó Wander 4-0. Sí. Wander o Everton, perdona que te pregunte. La verdad, Wander. Sí, Wander. No, 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 no. Pero... Muchas gracias a eso. ¿Qué te pasó con la diferencia de la gente? Ah, la diferencia de la gente es que cuando me hablan del Wander me dicen, ay, no. La diferencia de la gente es que las historias son... Se acerca más gente, por ejemplo, en Valparaíso, que yo pensaba que era un público mucho más como... juvenil, mucha tercera edad. Mira, es verdad. Gente que viene de vuelta, ¿cachai? Como que... O gente que se encuentra, mira, nosotros fuimos los primeros pololos, después nos separamos en nuestros caminos, él se casó, yo me casé, y después con el Facebook, después de 40 años, nos juntamos y estamos felices. o por el primer capítulo María, que ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Esa señora, ella. Ella, María, me enseñó en 10 minutos... No, no, no. 10 minutos... ¿Lo puedo decir? Sí, sí, obvio. ¿Qué te enseñó en 10 minutos? Me enseñó en 10 minutos lo que es amar. Ah, no. Lo que es amar. ¿Cómo vivir un duelo? Yo le pregunto, ella perdió a su compañero, era muy pobre, no tenía ni siquiera un cigarro para compartir, pero había amor. Después de tirarse a la familia encima, qué sé yo, él se muere, qué sé yo, por una enfermedad, y yo le digo, bueno, y la muerte se para y ella me dice, no, la muerte une, yo me enamoré de la muerte. Yo me dedico 10 años a hacer coaching emocional con un montón de gente, niños, adolescentes, adultos, y él le dio mucho, estudia mucho, pero ella, una persona de la baña argentina, me enseñó algo que no sale en ningún libro y eso yo creo que le va a pasar a Pancho cuando va a... Nos entusiasma mucho porque lo que estás contando y por lo mismo queremos que el público de Sigamos de Largo observe. Aquí se escuchan historias de amor. Vamos. Yo odiaba a los perros, me cargaban, no me cargaban. Entonces iba pasando y lo veo de repente chiquitito, botado, solo. Le digo, tú te llamas Gaspar y lo tomo y me lo llevo y estoy años con él y un día lo llevo en auto a la casa de un amante mío. Pero resultó que el amante estaba con otra. Gaspar no sé por qué se puso a ladrar a la otra mujer. Ah, se puso a ladrar. Guau, 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 guau. Y yo vuelvo al auto y le hago un escándalo y le digo, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo al auto y Gaspar no estaba. Y me dicen, no, es que se fue detrás de una perrita en celo. Perdí ese día, Marte, hace 25 años, a mi Gaspar, que era mi único amor, mi único amor, mi primer perro, y al tarado del amante. Por lo tanto, perdí el amor. Mira, pero es una historia trágica. Pero Vicky me dice, Vicky Larraín, un saludo para ella, si no estás mirando, gracias por tu historia. Me dice, pero yo le pregunto, ¿hay tenido más amante? Y me dice, no, no hay que tener amante, porque el amante nunca se separa, hay que tener hombres solteros. O sea, en dos minutos te da un... Claro. Ya, una... tiembla a Pilar Sordo. No hay que tener amantes... ¿Cómo fue? Me perdí en una parte, ¿eh? No hay que tener amantes, porque el amante... Nunca se separa. Nunca se separa. ¿Cachai? Siempre ella va a ser la segundona. Claro. Y por eso... La otra. La otra. Oye, y soy quien está... O el otro también puede ser. O el otro. Estaba filmando en la calle donde yo vivo, yo vivo a 30 metros de donde tú estabas filmando, y ese impresionante... Pero no hablaban de ti, Sergio. No, lo que me llama la atención es que hablábamos como que la gente en regiones podría ser más abierta, pero también los santiaguinos conectan con este tipo de historias o con esta confianza que requiere el programa para continuar. A mí me encanta Santiago. Yo igual soy de Valparaíso, pero me encanta Santiago, porque Santiago, tú tomás el metro y tenés como otro tipo de gente, ¿cachai? O sea... O sea, avanzay un poco y vas cambiando. Avanza un poquito y cambia, pero rotundamente. Sin duda. Pero el santiaguino ¿te cae bien en general? Uf. ¡Guau! Me gusta tu pregunta. No, es distinto. La verdad que a mí me cae toda la gente bien hasta que se ponen como dijo Pancho. Oye, pero espérate. Déjame decirte una cosa. Mucha la culpa. El único santiaguino acá es Marcelo Contarini. Perfecto. ¿Y tú sabes que se nota? Mira, yo no lo quería decir, pero cuando yo entré le vi como una aula. Porque yo soy índigo, no les conté. O sea, es una cosa. Los de Santiago por lo menos no hacemos sufrir a los animales. Siempre lo tienen los perros encerrados en los departamentos. A ver, tírate ocho, a tírate ocho. Oye, pero Santiago está mucho más amable gracias a que hay mucha gente de región que está viviendo acá. ¡Oh! ¡Bien! Y mucho inmigrante. Y mucho inmigrante. Oye, esa es otra historia. Muchos inmigrantes nos ha pasado mucho y haitianas con chilenos, chilenos con haitianas. Muy, muy, muy bonito. ¿Y cuál es la cuna del rock en Chile? Concepción. ¡Bien! ¡Acuante Temuco! Y la cueca chora del puerto. Y los pasteles de burro. Y las tortas curicanas de Temuco. Un dato de Temuco. ¿Y? Tito Fernández. ¡Bien! ¡Casa nueva! ¡No, no, no! Tito Fernández no. Oye, tengo un rostito de esto que estamos hablando. Un test para ver cuánto saben de las regiones pero a partir del lenguaje. ¡Wow! Me gusta. Y esto va a servir para que la gente en la casa también se juegue. Claro, porque nos ven como unos iguales, como que hablamos iguales. ¡No hablamos iguales! ¡No hablamos iguales! ¡No hablamos iguales! ¡No hablamos! Primera pregunta. ¡Vamos a la solución! ¿Qué es el pupo? Esto es una palabra nortina. Sí, el pupo. ¿Qué es el pupo? La alternativa es que tenemos el ombligo, B, el dedo chico del pie, C, el aparato reproductor masculino. Yo me voy por la C al tiro. Aparato reproductor. Mira, se nota que es fuerteño. La C. ¿No era el chuto? Perdón. No, el chuto del norte. Sí, pero que también es el norte. Esto es fuerte. No, yo digo que es la A. El ombligo. El ombligo. El ombligo. Sergio, la C, por supuesto. Bien. Aguante el aparato. ¿Cuál es la correcta? ¡El ombligo! ¡Oh, pero cómo! En el norte es el chuto. El A está a un paso de la C. ¿Cómo tantas gente? No en algunos centímetros. A un paso pequeño, pero un paso. Va ganando Marco, entonces, uno. Oye, Marco, tú sabes la respuesta, Marco, ¿no? Sí, mi mamá es del norte. Todas estas cuestiones, andar calato. Calato, calato. Calato en pelota, No me adelanto que puede ser alternativa. A ver. ¿Qué significa esto es en el sur? Hacer una cuchara. Ah, claro. A, hacer cucharita en la cama. Ajá. B, hacer una sopa a base de pescado. Después de la cucharita, me encanta. Y C, hacer una colecta. La gente del norte y del centro debe estar discutiendo en la casa. C, 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 Mira, por deformación profesional diría que la va. No, creo que una cucharita en la cama. Igual yo le he dicho cucha alguna vez. Alguna vez. Veamos cuál es la correcta a hacer una cucha. En el sur es hacer una colecta. Vamos, bien, bien, bien. Pero es como hacer una vaca. Es la vaca. Sí, la vaca. Hacer una vaca. O sea, la vaca le dicen cucha. Es raro. Ah, mira. Hacer un garay. Yo creo que la gente en regiones es mucho más solidaria y buena para hacer cucha. Sí, son tremendamente cucheras. es cuchera. La gente, sí, no es aquí, yo siento que el Santiago, mira, me pasó cuando, el primer año que yo llegué de Curicó, a una pensión, yo acostumbraba al bracero, acostumbraba a la tetera, a sentarse en torno a la comida, a las conversaciones con pan con palta, con mantequilla, lo que sea, y acá yo vivía con una señora, que en paz descanse, que todo lo cocinaba y todo era como lo ponía como en tupperware. Ah, mira. El arrocito, el pepinito, y yo traía una bolsa de carne, entonces me encontraba grosero, como que me encontraba un poco grotesco. Yo era como así, como al pasado. Pero ahora, ¿cómo estáis? ¿Seguí en esa o ya pasaste al tupperware? No, y te juro, me pasa que muchas veces yo tengo problemas de convivencia justamente por ese tipo de cosas, como que a mí me gusta demostrar el cariño en la mesa y siempre me han encontrado que es grosero, hasta mi mamá. No hablamos de sexo. Es la última vez que estuve en Curiquillo. Está demostrando cariño en la mesa. Disfrutamos de la madrugía de Pancho. Otra vez. Total. Oye, pero eso no es solo Pancho, es la familia de Pancho que es así también. Es muy cariñoso. Nosotros andábamos con la banda y creo que nunca mi equipo comió tan bien. Ya, tercera. ¿Y a dónde es Pancho? ¿Ahora cómo va a ir? Tercero, esto es del norte también. ¿Qué son los calamorros? Ah, pero eso también. A, algas marinas, B, bototos, C, una playa del norte. Calamorro. Yo voy por la B. B, bototos. Sí, yo creo también que es la B porque playa no me suena. ¿La playa calamorro? Tengo idea. Calamorro, pero no calacorro. Ah, calamorro. Sí, los calamorros. Los calamorros. Yo voy por la B, bototos también. Sí, bototos. A ver, veamos. A ver. Exactamente, bototos. Van empatando todos, ¿ah? Va, va, he peleado esto. Yo perdí una, no sé. Yo perdí la primera. Sí, y tú perdiste y ganaste. Ya, vamos a las cuatro. A ver, nuevamente nos vamos al norte. ¿Qué es el chuño? Ah, muy fácil. Es muy fácil. la suciedad de la piel. La suciedad de la piel, esos piñeros. B, un personaje típico de los vilos. El chuño. El chuño. El chuño. Y sí, los interiores de la vaca. Pero ninguna de las anteriores, Marcelo. Mira, no, yo también. El personaje típico de los vilos no es chuña. Puede ser. ¿Me va por los pantalones? Puede ser. ¿Quién es el chuño? El chuña. El chuña. Hay gente que sale a la chuña. Claro, en Facebook. Yo voy a inventar algo a la chuña. Sí, hay que ir a algo a la chuña. Ya. ¿Cuál va a decir, No, voy a inventar porque yo tengo la sensación que el personaje de los vilos es el chuña. Entonces... Pero la suciedad de la piel. Ya, como el piñen de acá. El piñen. Yo voy por la suciedad de la piel porque efectivamente el otro es chuña y el otro es chuña. ¿Pero qué me copiáis? Chuña. ¿Semos más originales? El interior de la vaca. Ya, ok, ok, ya. El interior de la vaca. tío, No tan originales. Veamos. Veamos. Ojalá que gane. Es la suciedad de la piel. Es injusto, es injusto. Porque hay que perder por el pueblo. Impresionante. Porque va cambiando en distintas partes. Mira, por ejemplo, en el sur, ¿a qué le dicen? ¿Qué? ¿Virome? Ah, pero eso es muy fácil. ¿Qué hace? ¿Celo? ¿Qué hace? ¿Una planta comestible? No se confundan con Argentina. Ah, no. B, iglesia de Chiloé. Ya. C, un lápiz pasta. Bueno, si fuera Argentina sería lápiz pasta. Pásame la virome. Sí. Sí, ¿Querés que te firme el libro con una virome? ¿Una virome? Es que lo que pasa es que yo digo la C, pero Pacho me va a decir, ay, ya, me copiaste. No, comparte tú. Ya. ¿Y nosotros te copiamos a ti? Sí, la virome pasta. Y ahora le copiamos a él. Sí, se amó. No, yo voy a decir para perder una planta comestible. ¿A vos te vas a ganar? Me carga. La iglesia de Chiloé, digo yo. A ver. A ver. A ver. Oye, pero aquí, perdón, 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 pero yo soy del puerto y acá. Fue tú. Pan batido, marraqueta dicen acá. Sí, sí, sí. Pan batido. Pan francés. Pan francés se dice el curicó. Ya, por ejemplo, el typex, que le decimos nosotros, acá le dicen corrector, ¿no? El typex. Ay, no le dices typex. No le dices liquid. Liquid. Yo le digo liquid. Allá en el puerto dice typex. En Concepción, en Concepción. What a lady you are. ¿Qué son los cinco minutos? En Concepción. La tía oiga. No, 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 en Concepción, los cinco minutos, quizás que puede ser. Fue seis minutos. Ahora, cinco minutos es mucho tiempo. Es mucho rato, Cinco minutos son las vienesas, amigos míos. O sacchichas. ¿En serio? Claro que sí. Y otra cosa que dicen en Concepción también, no lo dice el propio. Eso no existe en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué cosa? En Concepción se dice. No lo dice al propio. Al propio. Es como un invento. Y la pilgua, la pilgua, nadie sabe. Eso es mapuche. La bolsa. La bolsa. Y la salida de cancha, que es el buzo deportivo. Sí. En el puerto salida de cancha. Parece que la gente arriba quiere que cambiamos de tema, que llegamos a otras. ¿Para que cambiamos de tema? No, porque está muy bueno. Es que me acordé una cosa. No, es que me acordé una cosa, es que es muy largo, entonces mejor no lo puedo. Primer capítulo, primer capítulo del futuro de Chile. Liderado por Sergio Lagos y Zebra. Estaban todos sentados en esta mesa. ¿Habían zebras? Y yo digo, no. ¿Y el integrado? Sebastián Lelio. Y de pronto me dicen, ¿qué tema propones tú, Pancho? Y digo, oye, les toca que podamos seguir a una embarazada. Hasta justo el proceso, todo su proceso. Claro. ¿Hasta cuándo se va a mejorar? Lo dijiste. Y todos me miraron así como, mejorar. Yo toda la vida había dicho, mejorar. Y alguien me dijo, y me dijo, ¿y de qué está enferma la señora? Eso es sureño, ¿verdad? vosotros, como distintas partes de Chile, son distintas. ¿Te ha costado historias de amor como las que ha recibido Enzo? Muchas. Muchas historias. De hecho, yo casé una pareja, te juro, en la laguna, mira, de hecho, casé. Enzo. Es que está difícil. En la cascada, jefe, que viene acá en el libro. Ah, pero es que ahí cualquiera se casa. Ahí, a ellos. A ellos los casé. ¿Cómo los casaste tú? ¿Cómo es que es eso? Simbólicamente, en la cascada, porque ellos querían casarse, no tenían posibilidad, no tenían hora para el registro civil, no tenían nada, y costaba mucho llegar a este lugar. Entonces, dije, bueno, y aquí yo hago un programa de amor, también, además de lugares que hablan, yo en estos momentos voy a ser poseído, poseído por una persona del registro civil, y los voy a casar simbólicamente. Ahora, ellos saben que eso no es legal. La saben que no es legal, pero yo, le eché la cabeza agüita bendita de la cascada, pero la he enrojado en diferentes ocasiones. Tal vez en ese lugar es aún más significativo, que lo digas tú, que es un registro civil. Oye, perdón, pero también sabemos que dentro del equipo, y aquí hay voces autorizadas que lo han dicho, hay una historia de amor que tiene que ser contada esta noche. ¿Qué? Ah, No, por favor, no empieces con un momento para nuestros especialistas. Oye, no, yo creo que vamos a invitar a nuestro especialista a que tú, Marcelo Comparini, pase al diván. ¡No! En este momento. ¡Vamos, chicos! ¡Y la Claudia Conserva! ¡No, pero cómo! Raquel Welch. Pero para, pero tiene que venir Enzo también. Sí, voy a pegar el cartel. ¡Y la Katy Saloni! ¡No! ¡Y la Raquel Argantoña! ¡No! ¡No! Y la que bailaba la chica, la chica técnico. ¿Cuánto tiene que durar la historia? La chica es dura. El amor está en arena, el amor es... Ya, bueno, Espera, me voy a poner como facultativo. Yo estoy muy contento de que me hayan invitado a este programa para contar mi historia de amor. Ella era, ella era súper famosa. ¿En serio? Y yo no era nadie, yo era una persona que estaba recién haciendo su primera arma y ella... ¿Estás como haciendo la práctica? No, estoy un año ya trabajando, dos años en un canal grande, un canal importante y ella era la mujer más deseada por todos los jóvenes de Chile. ¿Y tú eras así de peludo en ese momento? Yo era aún más... Mira... Pero ella no lo sabía todavía. Esta revelación. ¿Y era como la jefa de las porristas? Ella tenía un aviso de televisión, aparte del programa que hacía que se llamaba el... ¿Puedo decir la marca? Percy Challenge. El Percy Challenge. ¿Y te hizo a ti el Percy Challenge a ti? Que me elija a mí, decía yo. Ah, mirá. Pero imagínense, yo sé que no toman hasta la broma, pero imagínense lo que es para una persona que había visto por televisión a esta mujer, la más admirada, deseada por todo el mundo que de pronto te dice ¿Puede ser? No. ¿Puede ser? Igual le falta dramatismo, ¿no? Pero mira, dale un poco más... ¿Quieren detalles? Hasta un Carolina Rey y un Ángel Mano. Antes de llegar, ¿sufriste mucho antes que ella te hablara? No, sufrí después. ¿Por qué? Sí, porque fue breve, intenso, pero breve. ¿Cuánto nos referimos a intenso? Sí, ¿de qué estábamos hablando, por favor? ¿Una cantidad de veces? ¿Querés grados? Sí, algo un poco para que la gente se haga también la construcción de su cabeza. No, soy una persona muy educada. No voy a caer en ese juego. Ah, no voy a caer en ese juego. No, pero yo te puedo decir que yo estaba feliz, estaba feliz en esa relación. No responde nada. Y de pronto me dice, tengo esa típica frase, tengo que tener una semana para pensar. ¡Oh! Esa es la segunda frase más mala que te puede decir una mujer. La primera es, te quiero como amigo. Oh, bueno. No, tenemos que hablar, que es terrible. Sí, entonces tenemos que hablar una semana, dame una semana. Les voy a contar lo que más es terrible. Eso, por favor. A la semana siguiente llegué un poco antes de la hora convenida a ver cuál era la respuesta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Llegué, no sé, 15 minutos antes. ¿Pero a dónde? ¿A dónde llegaste? A su departamento. ¡No! Pero con un ramo de flores, con una caja con un ramo de corazón. esperanzado. Y toco el timbre. Y se demora, y de repente se abre. Y una cosa como, ¡eh! Llegaste. ¡No! Entonces dice, espérame un segundo. Y yo entonces me quedo a un ladito. ¿Tú estás al lado? En la puerta. En la puerta de un departamento muy pequeño. ¿Tú vas a entrar? No. Y de pronto se abre la puerta y sale... ¿Quién? Él. ¡¿Quién?! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién? Otro. ¿Pero cómo era? ¿Pero quién era ese otro? Era estupendo. ¿El Coca-Cola? ¡El Coca-Cola! Bueno, se fuiste de personaje, bueno, evidentemente yo entendí de que hasta aquí No, tienes que dar nombres, dar nombres. No sé cómo se llama que va a salir. Dar nombres, que la gente se haga cargo de lo que hizo. Esa mujer te rompió el corazón. ¿Era famoso? No era famoso. ¿Sabís que sí? ¿Sabís que sí? Entiendo que era un antiguo pololo que había... Ah, pero tiene que haber ido como a... ¡Por qué ha ido! A otra cosa. No, no, después... ¿Enrique, cinco minutos de Sergio? ¿Enrique Maluenda? Pasaron la semana y empezó una relación estrella. ¿Y tú qué pasó? Yo sufrí mucho. Sufrí mucho. ¿Cuánto sufriste más o menos? Tres días, cuatro días. Pero yo salgo de eso. ¿Completo sea? ¿Cómo se sale después de ese momento? Estamos viendo imágenes. Mira, esta es la época. Esa es la época. Mira, por Dios. Bueno, es bien linda y era bien linda también. Claro, sigue siendo estupenda. ¿Y tiene una foto, Marcelo, de esa época con poco para comparar también? Bueno, si me hubieran avisado que iban a hacer esta mariconada, yo voy a venir. ¡Ja, ja, ja! Habría traído una foto. Ya no hay fotos de ese tiempo. No, tengo fotos de aquella época. Muy bonita. ¿Pero qué no le gustó de ti, Marcelo? Bueno, pero está igual, si es como malvado. Pero deja contar que pasó un tiempo que efectivamente hubo dolor, pero después seguimos siendo muy buenos amigos. La amistad ahí en el canal era intensa y muy bien hasta el día de hoy donde... Todavía sigues en esa zona de... No nos encontramos de vez en cuando y hay pequeñas chispas. Aquí hay dolor, ¿eh? Hay dolor. Aquí hay dolor, amigos míos. Yo tengo que decir eso. Yo la verdad he escuchado mucha historia y yo siento que en tu relato hay algo que todavía no está bien cuajado. Pero está bien. Desafío superado. Bravo. Amigo, un aplauso para Marcelo. Esta triste historia. Aplauso para Katherine también. Sergio, volvemos contigo. Qué fuerte todo, Sergio. Lo queremos a Marcelo. Estamos contigo, Marcelo. Muy bien. Te entendemos. Pero nosotros no nos vamos a quedar acá. Vamos a regresar junto a Francisco. Tenemos muchas más historias porque aquí se hace cartera y también se hace el amor. ¡Volvemos con más! ¡Eso! 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 Es tan buena esta melodía, Marco y es tan bien como lo pasamos pero mira. ¿Qué te pasa, compadre? De nuevo te comiste los Doritos Heatway. ¿Pero por qué voy a probarlo? ¿Qué tiene? Porque estos son muy ricos. Primero tienen un fantástico sabor barbecue y después súper picante. A ver, déjame uno. Los Doritos Heatway. Increíble. Sí, son los nuevos Doritos Heatway. Primero barbecue y después súper picante. Señoras y señores seguimos viviendo sigamos de largo estamos junto a él y junto a Francisco estamos con los dos conductores de dos grandes programas. Uno, aquí se escuchan historias de amor que usted lo puede ver a través de las pantallas de el 3CC y también Francisco Saavedra en todo tipo de formatos afortunadamente para los amantes de la obra que hace. Oye, hay una cuestión que tiene que ver con el amor ¿no? Como definir el amor. Perales lo dijo bien. Oye, sí. Nosotros hemos estado acá en muchos programas tratando de definir en programas sobre sexo te digo en programas sobre feminismo y empieza a aparecer el amor en muchas... ¿Entiende cuando le hablas de amor? ¿Qué es el amor? Bueno, una pregunta súper heavy igual responderla. Muchas gracias por tu pregunta. De verdad, muy inteligente. Y la verdad es que la gente tiene muchas percepciones del amor. Además que también cuando yo digo estoy escuchando historias de amor me dicen no, es que o estoy soltero o estoy soltera o estoy viudo o hace tiempo hay muchos puntos de vista. Entonces al final cuando yo le digo hey, hay muchos tipos de amor no solamente el amor de pareja hay amor a la familia y hay un amor más potente que es el amor propio. Y cuando la gente se conecta con ese amor ¡Ah, sí! Tengo una historia que contarte. Entonces, obviamente siempre yo creo que también por los medios que se dio el sistema imperante tiene que ver mucho con que amor es igual a amor de pareja y yo creo que hay que conectar y por eso está este programa y me imagino que los programas como lo que hace Pancho que son programas que es conectar a la gente con su esencia y con su real historia sin ningún prejuicio. ¡Mira un aplauso! ¡Mira un aplauso! ¡Mira un aplauso! ¡Mira un aplauso! Vamos a retrastar y vamos a reafirmar tus dichos a través de las impresiones de la gente. Escuchamos. ¿Qué es el amor? Para mí hay un tipo de amor que es como sentirse como muy bien con una persona puede ser familiar puede ser un amigo puede ser una pareja pero sentirse muy bien. Amor es un estado de estupidez permanente. El amor... ¿Cómo es ese amor cuando uno no... El amor como... Hay distintas clases de amor el amor por tu novia el amor por tu gato Imposible ese es muy acuático El amor considero que es pureza Pues eso yo he hecho mi propuesta en Argentina en Bolivia cerca del salario de Uyuni Así como una definición conceptual no la podría dar en este momento No sé pues pensar lo mejor de nosotros yo creo hacia otra persona El único amor en que creo es que lo que han dicho todos los filósofos ama al prójimo como a ti mismo y habitualmente uno no se ama a sí mismo así que malamente podría hablar amar a otro Ahí está Amor Amor Palabras de Jesús Cristo Y además él dice o sea y como uno no se ama a uno mismo difícilmente puedes amar al otro Entonces ¿Por qué uno es tan autodestructivo? De repente como que es como que Es muy duro con uno mismo Con uno y es castigador y a veces te pegáis los latigazos Enzo habla del amor propio ¿Cómo observas tu amor propio? Yo creo que de repente soy muy castigador Muy autoexigente Muy autoexigente y de pronto soy mi peor enemigo ¿Y eres muy crítico? Soy muy crítico y eso pasa por todo por la autoestima por cómo me veo por lo que pienso por lo que digo a veces hasta en el trabajo digo algo que no me gusta y después me arrepiento y le doy mil vueltas y me hago un caldo de cabeza cuando la vida es mucho más simple Y qué curioso porque todo el mundo pensaría Pancho debe ser un tipo que tiene todo resuelto ha sido un tipo que ha crecido profesionalmente y que está haciendo lo que le gusta y lo que ama Sí Yo creo que a ver puede ser que estoy sí estoy haciendo y estoy muy realizado Pero lo otro es la interna Pero lo otro es la interna La procesión corre por dentro Yo creo que a veces me toca pelear mucho a mí con mi autoestima Yo como fui un niño gordito yo arrastro y aún creo que no he podido sanar esos dolores que me provocó el bullying que yo recibí cuando era niño justamente por ese tema Entonces creo que ahí es donde tengo una autoestima herida y un amor propio herido que no lo he podido sanar ¿Y cómo se trabaja esto, Enzo? Porque entendemos que tú además haces coach emocional ayudas a la gente a integrar estas ideas Sí, claro Lo más importante es empezar a conectar con cada una de las emociones que tú sientes Que no hay ninguna sacar la etiqueta de que hay emociones positivas y negativas Solo hay emociones Entonces primero explicar que por ejemplo una rabia es fundamental para que tú puedas movilizarte y decir lo que no te gusta Una rabia controlada una rabia que es amigable contigo mismo Así la pena la alegría etcétera Lo que pasa es que a uno obviamente le encanta también el concepto de la alegría por eso a veces se queda pegado y bloquea las otras emociones Pero al final bueno en todo este viaje también que me ha tocado hacer en Temuco hice amistad con un machi que es Jorge Quilaqueo que él fue muy muy importante en mi sanación Yo también llevo 10 años en esto y ayudando a mucha gente pero el año pasado tuve un insight que fue súper heavy para mí porque yo no estaba bien emocionalmente Entonces una persona que se dedica a ayudar a los otros como conectar con eso Claro ¿Qué pasa conmigo? Que es súper necesario Es súper necesario obviamente y tiene que ver ¿Y cómo te ayudó el machi? Él me ayudó primero me dijo Peñi después de una conversación él es bueno un machi muy bacán y todo él me dijo Peñi la conversación es sanadora mira como este programa como lo que hacemos nosotros como lo que es el Pancho y dije wow la conversación es sanadora pero ¿qué pasa con mi propia conversación? Conmigo mismo y empecé a conversar conmigo mismo Qué difícil Sí, es muy difícil ¿Y te dijiste el mismo? Me dije mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un puro guayando Entonces empecé a conectar con eso y empecé a conectar también con que yo estaba prejuiciando mi historia ¿Prejuiciar la historia? Prejuiciar tu propia historia ¿Qué quiere decir eso? Que siempre nos han enseñado que el del frente está más cagado que uno ¿Cachai? Como que no te quejes porque hay niños en África que se están muriendo de hambre ¿Cachai? Entonces todo externo está bien pero pero yo empecé a dar cuenta que yo creía que tenía una una vida como yo soy feliz con lo que estoy haciendo y con mi familia y todo pero empecé a conectar con momentos de mi vida que no estaban resueltos y cuando empecé a amigarme con mi historia mi propia historia yo pude salir a la calle a escuchar realmente otras historias Oye, mira que bonito porque ahora vamos a salir a la calle a escuchar historias de gente que quiere preguntar a ustedes dos Bueno, este programa un aplauso Claro Mira Después me da el teléfono de... Es una conversación permanente Ah, aquí ya hay onda Sí, sí Me gusta Lugares que aman Vamos a ver que suele ser el programa Lugares que aman Vamos Pancho Encuentro que Chile cada día está más caro para salir de vacaciones ya que por la misma plata me voy a un on inclusive al Caribe y hasta me sobra ¿Qué hago para mis próximas vacaciones? ¿Me voy al Caribe o me voy al sur? Mira Yo también quería saber irse a recorrer No hay para qué ir al Hotel Cinco Estrellas Pero tú dices que hay hoteles Pero si es que hay hay casas de personas que te reciben hay residenciales hay hostales hay lugares una carpa puede ser perfectamente un refugio para poder quedarse en algún lugar que te impacte profundamente por su belleza Yo creo que si hay algo que he descubierto haciendo este programa y hablando del amor un poco es a amar y a admirar los lugares hermosos que tiene nuestro país ¿Y ahora te gusta viajar? Porque antes no te gustaba Nada Antes yo era un mamón que lo único que le gustaba era la televisión el Atari en esos años y todo lo demás pero de verdad que hoy día cobra sentido por ejemplo abrazar un árbol un árbol milenario el aroma los olores las sensaciones de repente salir y que la lluvia te caiga encima y la gente va a decir está loco o que cliché lo que está diciendo pero no te juro que es que cuando uno se conecta con eso cuando uno se conecta con eso créeme que no necesitas como me preguntaba esa niña el hotel Cinco Estrellas y no se vaya perdón con mucho respeto ah voy a ir al Caribe que es el tío siempre con respeto señoras y señores segundo servicio de utilidad pública ojo Enzo te veo hablar de amor entre ese cable pero ¿te ayudó a ser familiar de Luis Ñeco para entrar a la tele? ¡Familiar de Luis Ñeco! ¿Tienen que ver con Luis Ñeco? La verdad mira yo tengo y lo he dicho en muchas entrevistas tengo 36 años llevo 37 años diciendo que no soy hijo de Luis Ñeco no de verdad que somos una familia pero hay una rama que se toca en algún pero no tengo lo admiro mucho pero son parientes estudiamos lo mismo yo soy actor también él es actor que pase Luis Ñeco el que más sufre es mi viejo porque yo tengo debo reconocer que dependiendo del trámite digo que sí o que no yo profunda admiración a Luis Ñeco y ojalá un día podamos tomar un café y conversar de la familia pero bueno entonces tienen razos familiares de todas maneras sí pero no prefiero que no es como lo de Marcelo que hay una gente que tiene una una cosa que hace yo pensé que era tu pizzería y partí es un primo oye y Sergio y Marcelo Lago que han hecho una pyme ya con los terremotos señoras y señores más preguntas a continuación Pancho Saavedra el señor carisma de la televisión ahora vas a animar el festival de las condes y te felicito pero te pregunto ¿esto es un ensayo para después animar el festival de viña? bueno que este año lamentablemente nosotros te estábamos promocionando ya se confirmó que no eres tú pero quedan muchos años de Canal 13 te digo algo yo de verdad soy un convencido de que Sergio con el carrete que tiene Martín tú has animado el festival de viña pero me imaginé con el carrete pero qué tipo de carrete el carrete el carrete oye el cumpleño no fue tan grande yo honestamente creo que este era el momento y le correspondía a Martín ya yo siento siento que me gustaría en algún momento de la vida tener la posibilidad de estar en ese escenario pero no es una cosa que me trastorne ni que yo haya así ¡ah! ¿por qué no? la gente cree como decía ¡ay! no lo eligieron a usted pero si no yo nunca he querido nunca me han dado promocionando el festival de la conda es como el festival de Santiago tiene los medios artistas tiene la media parrilla el festival de la conda Jessy Joy Meloni Melame Emanuel más encima va a estar con Tonka que es también es toda una experiencia que tú fuiste su pareja sí pues estudiamos y que tú digas Pancho el dirigirte o el manejar a un público así masivo ya no es es que ¿sabes qué? yo de verdad animo la gente piensa que los únicos festivales que existen son los televisados durante el verano se hacen más de 150 festivales en Chile y yo creeme yo diría que incluso más incluso mucho más creo que son 300 festivales muchos más festivales entonces yo animo la fiesta de la vendimia en Curicó la fiesta de la gente la fiesta de la espumante la fiesta de no sé qué de la sandía del melón con vino entonces del cordero el otro día y llegan 80 mil 70 mil 50 mil y una feliz estando con público de Sergio claro o sea ¿qué te puede hacer 15 mil personas al festival de Chile? sería una maravilla si es una tremenda plataforma todo el mundo Sergio lo vivió y yo creo que se estremeció al estar en ese escenario que salen de festivales cuando el festival ya ni me acuerdo cuando el festival de Santiago pero mira lo único que me gustaría y lo digo aquí en este canal el canal de los festivales sí señor dígalo que no apernaran a los animadores que todos los años todos tuviéramos la posibilidad de pasar por ese escenario pero todos los años todos los años dile eso a Donovic que estuvo 27 años y todos los otros quedaron colgados esperando su momento hay gente ahí que está preocupada ¿cuándo el festival de Santiago? 10, 11 y 12 de enero festival de las condes el festival de las estrellas señoras y señores ya lo saben a continuación más preguntas servicio de utilidad pública hola Enzo te sigo en Instagram y la gente siempre te pide consejos de amor ¿quieres ser el Rumpi 2.0? a ver no yo quiero ser Enzo Ñeco eso muy bien la verdad que el Rumpi me encanta lo que hizo el Rumpi porque abrió un espacio pero ahora yo siento que se viene una nueva televisión que es una televisión más lo que nosotros queremos es no tener un juicio de la historia ¿cachai? queremos que la gente se sienta cómoda para contar su historia ya entonces la verdad que el Rumpi agradezco todo pero no ¿y hay picardía? ¿hay picardía en lo tuyo también o no? ¿hay picardía? sí, claro que hay picardía sobre todo con el personaje como me lo cuenta o sea tiene que ver un poco con el rol de como la gente se siente cómoda contigo obviamente si una persona está muy afectada no está echando la talla pero si una persona me lo cuente por ejemplo voy a adelantar la directora me va a retar un poco voy a adelantar un par de capítulos donde vamos a escuchar una historia que estuve con un caballero en la plaza Chaurre en Valparaíso y él me cuenta de una forma muy cómica que él estuvo a punto de suicidarse por amor y su preocupación o sea partía antes de 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 tirarse en la piedra feliz en la piedra esta te puedo creer eso iba a ser ya sí eso iba a ser se comió doce pan batidos con tomate ají y se tomó una coca cola de litro y medio para para era como la última cena ¿cachai? y dejó su zapato dejó su zapato porque me decía no que son unos hashpapi entonces yo no los podía mojar con el agua si am si am los quería cuidar y además después dice sí porque ahora tú no podías hacer esto porque te roban al tiro de los zapatos entonces cachai como el humor del personaje popular que me estaba contando entonces ahí claro obviamente no lo tirábamos como al chiste pero si entrábamos en el juego de él perfecto vamos a entrar en un juego que nos gusta a todos el desahogo a continuación lo estaba esperando partamos que inmediatamente contigo por favor ya desahogo al dios de inmediato la verdad es que la gente dice o Pablo Neruda Gabriel Mistral el aeropuerto me da lo mismo como se llame lo que me importa es que se está cortando el presupuesto de la cultura en más de un 30% preocupándonos de cosas importantes el aeropuerto que se llame como quieran arriba la cultura vamos muy bien después se preocupan que la gente en los estadios se agarra cuchilladas y todo claro yo nada más nada más hoy día falleció un grande Stan Lee en realidad fue ayer y el creador el creador de Iron Man no sabía no vos Sergio tenés que estar ubicado pero está de cumpleaños bueno pero no te queda que Stan Lee es el mejor nombre para una librería Stan Lee eso es todo lo que tengo que decir yo quiero desahogarme con esto para todas las señoritas que tienen moto si tú tienes un novio pololo amigo hay que ser muy mala onda para decirle anda date una vuelta oye pero es que no tenés casco no importa oye pero es que no tiene papeles la moto da igual oye y tenés candé para moto da lo mismo mala onda muy bien adelante por favor Francisco yo más que un desahogo quiero hacer una invitación el día domingo nos vamos a juntar a las diez y media en Plaza Italia para luchar por una ley nacional por el cáncer así es que vamos todos lo necesitamos la gente no puede seguir muriendo de manera tan indigna y sin tener la posibilidad de poder tener sus medicamentos perfecto yo solamente quiero agradecer toda la buena onda muchas gracias por la empatía por los pellizcones un año feliz te deseamos un año feliz 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 oye ¿se lo puedo decir? seguimos viendo Sigafre Largo estamos también celebrando los 40 años de la Teletón este maravilloso gesto que nos hacemos todos los chilenos para enaltecer esta fiesta solidaria y no te pierdas porque este 30 de noviembre y 1 de diciembre vamos a vivir este nuevo encuentro en el que el 70% de la recaudación la consiguen a través del aporte solidario de cada uno de los chilenos muchísimas gracias por eso nosotros estamos con Teletón y celebramos también estos 40 años el regalo de todo para estar firmando libros prontamente hay muchas firmas y además quiero decirte que desde ya este libro está disponible en todas las librerías del país es una súper buena opción para poder encontrar rutas de viajes es una guía de viajes hay historias hay personajes hay picadas gastronómicas tiene recetas y además para abajo está súper buen regalo pero además esto está escrito porque sabemos que tenemos un público infantil que es muy grande o sea desde que es el calentamiento global hasta por qué la Antártica chilena de verdad yo creo que hay muchas cosas que hasta yo me he ido sorprendiendo porque las pregunté mientras lo escribía genial quiere decir que viene el volumen 3 volumen 4 volumen 5 yo por lo menos firmé 5 años con Editorial Planeta ¿cómo va? ¿y cuándo puede la gente conectarse con tu programa? mira hoy se lanzó el tercer capítulo de Se Escucha Historia de Amor así que para que lo vean a través de las plataformas del 3CC y por las pantallas y también por todas las redes sociales y por nuestro Instagram arroba Se Escucha Historia de Amor y un bajo TV ¿cuándo saltan al sábado reportaje desde la tarde? bueno ahí Pancho ya por Rosana Ontepi ya por Rosana Ontepi ya por favor necesitamos más programas a todos muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias Pancho por estar acá con nosotros esta noche y sobre todo a ustedes por acompañarnos y por permitir que este proyecto continúe día tras día muchas gracias mañana un año feliz te deseamos a ti ya que nos vaya bien como les gusta el web muchachos chao gracias por todo que estén bien buenas noches que lo cumplan